Oye, por ejemplo, donde uno está arreglado, ¿se podría tomar foto después? Sí, de hecho esto nada más es para la... ¿Como un previo? No, para el estudio de mercado. Ok. Y posteriormente se toma el de promoción. Ok. Y bueno, ahí sí sugerimos la limpieza. Sí. Y aparte das yo mismo, o sea, no me estás buscando, pero es de las cosas que te fijas mucho. Ok. 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 Ok.